...que te está viendo para InfoNerja y para RadioNerja y a ver cómo las felicitamos. ¿Cómo a ver? Pero, pero felicítalos. Salud. Salud. Y fuerza nuestra y ya le toca el gordo. ¿Para que le toque el gordo? Y para el 2014 que le deseamos. ¿Para los reyes? Para los reyes. Porque igual. ¿Salud también? Salud para todos. Y mucho dinero también, algo de dinero, ¿no? Pero para poder gastar algo. Bueno, ¿y para ti qué te deseas para este 2014? Yo, salud. Salud. ¿Y para tu familia, para tu gente? Yo ya no tengo que vivir en nada. ¿No? Bueno, pues para ti salud, ¿no? Salud para los cuatro. Pues mucha salud para 2014 y para este Navidad. Gracias.